Soy Esteban Martucci y quiero mostrarte un formato distinto para conocer el pensamiento de los mejores creativos de Latinoamérica. Yo, más que como una categoría, el film lo veo como... como el medio más completo, ¿no? No importa si es un video, un viral, como sea, de televisión, o un caso, como esto que decís de las categorías nuevas. Creo que hasta las categorías nuevas se cuentan con un film. El gasto de cualquier agencia de publicidad del mundo es su talento. Entonces hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Pero también hay que presionarlo. Es una de esas afirmaciones que pareciera que son ciertas. O sea, pareciera que uno dice, no, por supuesto, la idea es lo primero y todo. Pero, a ver, si Hitchcock hubiera tenido una GoPro como esta cámara, o sea, si lo hubiera tenido en sus manos, ¿no le hubiera generado ideas esa cámara? Entonces, nosotros siempre nos hemos terminado peleando entre que, bueno, si es un negocio y si tenés guita y si vas por eso, en realidad va en contra de ser un creativo. ¿Qué tiene que ver eso? Y yo sé por, de fuentes directas, clientes tuyos, que tú no impones nada, pero insistes mucho. Sí. El tanto que estoy haciendo a mí mismo, digamos, es mucho más barata. Tiene mejor idea y es más barata. Yo creo que es un ejemplo de, de la self-interview, es como un ejemplo de lo que debería ser el contenido. De pronto, el secreto es algo tan sencillo como que yo siempre llego muy temprano a la oficina. ¡Gracias!